Hola, soy Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluación Social, y les quiero contar sobre dos productos que hace más de una década están a cargo de la División de Evaluación Social de Inversiones de nuestra Subsecretaría. Por un lado está el Informe Anual de Inversión Pública y por otro la Serie de Inversión Pública Regionalizada. Con ellos podemos reportar el valor total de la inversión ejecutada y financiada con recursos públicos, ofreciendo la posibilidad de analizar en el corto, mediano y largo plazo el comportamiento de la inversión en infraestructura pública en nuestro país. Este año ambos productos presentan una importante innovación. Por primera vez se elaboraron en aplicativos interactivos donde las personas usuarias van a poder definir según sus propios intereses el periodo y las características de la información que se desplegará con gráficos, tablas y con una infografía con la información más relevante. También, por primera vez, la información de la Serie Regionalizada se podrá obtener en UEFs y en dólares corrientes y se podrá apreciar el comportamiento de la inversión tanto a nivel agregado como per cápita para ir conociendo sus variaciones intertemporales. Así es que con estas buenas noticias les invito a visitar el sitio web del Sistema Nacional de Inversiones en sni.gov.cl y presionar el menú Inversión Pública para conocer de estos avances. Un abrazo.